Como un ave marina volando el mar, oigo en un viejo falo al farero cantar. En sus notas decía, quisiera encontrar a una dulce sirena que me hiciera soñar. Como un ave marina volando el mar, oigo en un viejo falo al farero cantar. En sus notas decía, quisiera encontrar a una dulce sirena que me hiciera soñar. Mirando al mar, contigo soñé, mirando al mar, te esperaré. Mirando al mar, yo desperté del sueño aquel en que soñé. Mirando al mar, mirando al mar, el sueño aquel en que yo desperté. Mirando al mar, mirando al mar, yo desperté del sueño aquel que soñé. Mirando al mar, mirando al mar, mirando al mar, soñé. Mirando al mar, mirando al mar, mirando al mar, soñé.